¿Qué tal amigos del canal Juanky Tech? Aquí con un nuevo video, en esta ocasión vamos a hacer una linda utilidad, una buena utilidad casera con este tipo de auriculares que yo sé que muchas personas tienen estos y que una vez que se les arruina la batería pues ya no tienen ningún uso pero en este video les voy a enseñar una forma fácil por la cual le podemos dar uso a este tipo de auriculares para que podamos proveer de Bluetooth a esos dispositivos de audio que no tienen Bluetooth integrado pues aquí están viendo lo que vamos a necesitar, un jack hembra con estos tres alambritos que vamos a conectar para que tengamos el sonido estéreo, ahí pueden ver la salida del audio derecho, del audio izquierdo y el común, el negativo que sería el de color blanco, los dos de color verde serían los del sonido de las dos salidas de audio también vamos a necesitar una entrada USB y únicamente vamos a ocupar el cable de color negro y el cable de color rojo al cual le vamos a integrar un diodo cualquiera que ustedes puedan conseguir y debe ir con esa disposición la parte que ven con esta raya platina va a ir hacia el auricular y la parte negra viene de la entrada USB ahí están viendo que también es reciclada ok ahora pues lo que vamos a proceder es que vamos a desmontar estos auriculares para que encontremos donde vamos a conectar tanto el audio, la salida del audio como la entrada de la energía es cierto yo lo hice bastante largo el video pero una vez que entiendan el funcionamiento el cual les voy a dejar un pequeño esquema para que entiendan mejor en caso de que tengan estos mismos auriculares pero si ustedes tienen otro modelo viene siendo similar el proceso básicamente viene siendo igual lo único pues que va a diferenciar tanto la batería como el color de los cables pues aquí lo que hacemos es que vamos a desmontar la parte donde van en este caso donde están las bocinas y donde tenían integrada la batería y pueden ver que la batería está totalmente corroída ya no sirve, ya no funciona lógicamente los auriculares deben estar bien y únicamente la falla es la batería que ya no almacena carga del todo ya no enciende, ya no funcionan, ya no cargan pues aquí lo que debemos poner mucha atención es el color de los cables que llevan la energía y el color de los cables que llevan el audio a la bocinita que ven ahí ahí estamos viendo que en el caso del audio es el de color rojo con el de color gris dorado el otro pues ahí miramos los colores que llevan a la batería igual pues aquí en este extremo debemos poner atención exactamente donde están soldados cada uno de estos cables tanto los que llevan la energía como los que llevan el sonido ahí lo podemos ver, ahí está identificado como B positivo y B negativo como les dije no se preocupen si no observan muy bien yo les voy a dejar un pequeño diagrama para que entiendan mejor cómo es que funciona esto y es donde le vamos a conectar la energía y la salida del audio ok entonces vamos a proceder a hacer la desconexión de estos cables poniendo especial atención como les decía anteriormente donde van ubicados cada uno estamos desconectando primeramente los de la batería que llevan la energía y en la parte de atrás tenemos lo que es la parte que lleva el sonido perdón ok vamos a sacar el bluetooth, el módulo bluetooth vamos a observar en el otro extremo igual pongan especial atención para lo cual se deben ir van a desconectar y deben poner atención donde van las baterías como les decía anteriormente vamos a desmontar esta parte para que observemos exactamente que color son los cables que llevan la energía aquí lo estamos viendo voy a acelerar un poco el vídeo obviamente para que no se nos haga muy largo y aquí estamos viendo los colores nuevamente les muestro ahora aquí tenemos el color azul con el de color dorado y tenemos los otros colores que llevan la batería en el caso del color azul pues sería el audio igual vamos desmontando vamos desconectando estos cables recuerden si pueden ir haciendo un esquema ahí al lado y van viendo donde va cada uno de los cables pues sería mucho mejor para que no se pierdan después ok amigos como les digo pues observen exactamente donde va cada color cuáles son los que llevan el audio y cuáles son los que llevan el sonido porque son los cables o los colores que necesitamos identificar para que podamos hacer funcionar correctamente este módulo bluetooth para integrar bluetooth a dispositivos de audio que no tengan bluetooth integrado aquí estamos viendo el pequeño módulo y ahora básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a puentear las líneas comunes en el caso del audio negativo que son los cables de color dorado como les decía anteriormente y lo que sería el cable de color azul y el rojo van a llevar el audio derecho e izquierdo y son independientes no los debemos fusionar y también vamos a fusionar lo que serían los de la batería lo que llevan la energía estoy fusionando como les digo los cables que llevan el audio positivo y el audio negativo y también lo que sería el que lleva el cable negativo de la energía con el cable positivo de la energía recuerden que una forma fácil de hacer esto mismo sería que dentro donde desarmaron los auriculares ahí tomen cada una de las líneas pero en mi caso lo hice de esta manera probablemente les haga otro video para que lo hagan más fácil como les estaba diciendo integrando directamente desde donde venía la pequeña bocina ok una vez que hemos fusionado que vamos fusionando cada uno de los cables aquí tengo el cable usb que va a llevar la energía el que va a hacer la función como que si fuese la batería por eso le ponemos este diodo le ponemos este diodo para que baje la energía para que no se nos queme ya que si le metemos directamente los 5 voltios probablemente se nos vaya a quemar así que es indispensable que usen este diodo para que baje la tensión a 4.2 voltios máximo que soportan estos auriculares bluetooth aquí están viendo amigos que ya han fusionado los cables digamos que vamos a hacer un puente para fusionar los comunes los que son similares como les decía el audio negativo y lo que sería la energía positiva y la energía negativa ahora vamos a fusionar lo que serían los de la energía ya que funcionan independientemente aquí vemos que estoy soldando lo que sería el cable de la energía positiva de un extremo con el otro extremo ahí lo pueden observar y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a soldar para que hagamos una prueba antes de que vayamos a montar nuevamente el auricular y nos quede funcionando ok, deben asegurarse que todo esté correcto ya que de lo contrario si no hacen correctamente las cosas obviamente el módulo quedaría estropeado así que tengan mucho cuidado de que unan según corresponde positivo con positivo y negativo con negativo en el caso del audio no van a fusionar nada una vez que nos aseguramos que esté todo correcto pues simplemente vamos a soldar la salida del audio y la entrada de la energía vamos a hacer una prueba que ya enciende que funciona lo conectamos directamente a la energía de 5 voltios y vamos a proceder a encenderlo y como pueden ver el módulo enciende correctamente así que ya pues nos aseguramos de que todo ha quedado correcto ya solo nos queda que ahora vamos a soldar lo que sería la salida del audio el cual deben ir soldado en los lugares que ustedes vieron que iban las correspondientes salidas de audio que es donde estaban las bocinas ahora mismo estoy soldando el común que era el cable dorado que yo le puse un cable verde que funciona los dos lados con un puente en cambio las otras dos salidas que es la entrada positiva que sería el audio el audio de la bocina derecha con el audio de la bocina izquierda esos no van fusionados simplemente vamos a soldar los dos cables de color verde que les enseñé anteriormente estamos ya integrando todo dentro del módulo bluetooth y como pueden ver ya pues prácticamente ya casi vamos finalizando estamos haciendo una prueba y como pueden ver ya no funciona ok una vez que ya hemos soldado la salida del audio en los correspondientes lugares pues procedemos a soldar la entrada de la energía y una vez que hemos hecho esto pues hacemos una prueba lo conectamos a la energía y ya debería funcionar como están viendo en pantalla está funcionando ahí vemos que enciende el módulo bluetooth pues simplemente ahora lo que vamos a hacer es conectarlo a un parlante donde tenemos la salida del audio y vamos a hacer conexión con el celular y ahí están viendo que estoy emparejando en mi teléfono por primera vez este dispositivo ya hizo conexión y ahora estamos escuchando vamos a escuchar una música ahí pueden ver amigos que está funcionando pues bien ya con esto vamos finalizando este video espero les sea de utilidad y nos escuchamos en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.